Con la finalidad de dar a conocer las reglas de operación de los programas del INADEM, durante el 2017, la Secretaría de Economía, Delegación Michoacán y el Ayuntamiento de Apatzingán impartieron una conferencia a comerciantes y empresarios de la región. Los estados del norte metían más proyectos, cargaban el recurso y se cerraban las convocatorias. Ahora, al estar dividido en este sector, los recursos se dividieron de igual manera proporcional. Del 100%, nosotros tenemos el 31% de la Bolsa Nacional. Entonces, aunque en el sur, en el norte, perdón, lleguen 8 veces los recursos, se cierra en su zona. Se puede cerrar en las dos zonas, menos en la de nosotros. Eso nos da oportunidad de seguir convirtiendo y de tener piezas alternativas, de que no se cierre porque los otros estados con mayor desarrollo jalen los recursos. En esta ocasión, el regidor Mario Flores Castellón dio la bienvenida a los asistentes a la conferencia. A nombre del presidente, les agradezco la presidencia a todos ustedes. Qué bueno que estén con nosotros y esperamos que esto sea de mucho provecho para todos ustedes. De antemano, les muchas gracias. Aquí, Edgar Ramírez Cruz, ejecutivo del INADEM, explicó a los asistentes los beneficios de los programas. Entonces, hay muchos otros programas que no nada más es fondos, que los pueden saber aprovechar. Sí, inclusive ProMéxico también depende de la Secretaría de Economía. Quieren participar en ferias internacionales, quieren tener clientes internacionales. Oye, aquí en la Pachinga no hay, en Michoacán no hay. Pues vamos a buscarlos, para eso tenemos a Profeco. Quieren exportar los productos, quieren tener contacto con nuevos clientes, para eso los tenemos. Y esa es el área de servicio. El otro área, que es donde estamos nosotros, es el área de promoción. Y estos se dividen en dos, los que son subsidios y los que son financiamiento. De igual forma manifestó que en un mes, el Tecnológico de Apatzingán estará certificado como una incubadora presencial, para que puedan acceder a los diferentes programas de financiamiento. Las incubadoras, ahorita estamos en el proceso de acreditar al Tecnológico de Apatzingán, que tenía la incubadora aquí de la región, porque estaba la de Apatzingán y estaba la de, creo que este fue Alcatepec, pero no hicieron su validación. Entonces, estamos ahorita en ese proceso. La más cercana que les correspondería a ustedes está en Uruapan, ahorita. Estamos ya en el proceso de acreditación. Yo creo que ya va a tardar en un mes, tentativo, ya está acreditada la incubadora del Tecnológico de Apatzingán para que puedan hacer este proceso. Reportó para el Regional Digital, Luis Antonio Ramos Arredondo.